Así que, bueno, yo creo que la buena noticia es que esta es una región que todavía está en la fase inicial de su desarrollo. Todavía no tiene techo. No tiene techo, absolutamente no tiene techo, y si sabemos cuidarla, yo insisto mucho en eso, porque esa falta de techo está asociada a nuestra capacidad de cuidar productivamente, pero cuidar este medio ambiente incomparable que tiene la región de Aysén. Ministro Carlos Furche, muchas gracias por acompañarnos. No se pare todavía, vamos a ir a la noticia que les dejamos pendiente con la opinión del defensor respecto a este crimen tan mediático y tan trágico, y despedimos, por cierto, y agradecemos al ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. La defensa planteó un sulegato de apertura que es la descripción de hechos realizada por los acusadores, da cuenta de un homicidio simple con una eventual...